¿Tu caso cómo fue? Caicedo es el Kurt Cobain de la literatura colombiana. Solo me interesaba el detalle de la pierna cortada. Curiosamente, eso también atraía a Hitchcock. La situación, David, es el título. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Lo prometo. De poder dirigir una actriz como Norma. Se ve guapísimo, uniforme. En el campo de Gurs, 62.000 personas pasaron por aquí. Cuando pisé tierra cubana, sentí como otra adrenalina. En el campo de Gurs, 62.000 personas pasaron por aquí. En el campo de Gurs, 62.000 personas pasaron por aquí. En el campo de Gurs, 62.000 personas pasaron por aquí. Gracias por ver el video.